¿Cómo funciona esto? Pues resulta que ahora las misiones me dan de recompensa misiones. Tócate las narices. Y esta la última, la tercera parte de los jinetes del apocalipsis. La última misión me da de recompensa otra misión. Que va a ser un poco tocate las narices. Este es el misterio del refugio 666. El refugio 666 no se encuentra en ningún registro oficial de Poltec. Es hora de investigar. Mientras buscaba las aventuras un morador descubrió un mapa que llevaba hasta el refugio. No se encuentra en ningún registro. ¿Qué secretos podría contener? Entonces envía estos tres para averiguar. Ahora si me van a empezar a dar misiones con las misiones. Y si dentro de estas misiones hay más misiones me voy a cagar en la madre que los parió. Por lo menos en este no hay eso. Pero en otra misión que voy a hacer ahora. En otra misión que voy a hacer ahora. Si me van a dar recompensa. ¿Tú por qué coño estás con el lanzallamas? ¿Tú por qué 40 años? Nadie, Nepralegias. ¿Tú por qué coño estás con un animal sin dudeses? ¿Tú por qué coño estás con un animal sin work? Sogresiste este tipo de dinosaurio de los parios en general. Pues mira, estos tienen colores distintos, ¿eh? Los tonarios son distintos, eso sí. A esta mujer tengo que cambiar de la... ...el arma, porque esa no es su arma. Eso se supone que es un arma extraterrestre. A ver si ya en algún momento podemos terminar de hacer este juego, ¿eh? No es que me desagrae, pero ya llevo demasiado tiempo y tengo otras misiones. Tengo otras cosas que hacer. ¡Clarad de la gente! ¡Adiós! ¡Clarad de la ciudad! ¡Clarad de la gente! ¡Adiós! 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 Pero tengo otras misiones, además este está en la categoría de juegos largos y por tanto me jode un poquito tenerlo así. Ya llevamos 30 episodios y ya unos cuantos meses y cuando empecé el juego ya llevaban 4 meses jugándonos solo aumentando los personajes y entonces digamos que se alarga más de lo que realmente hubiese querido. Dentro de la categoría de los cortos pues está bien. Ah mira, hay alguien. Guajajajaja, ¿del diablo? A ver, pero que diablillo, ni te lo imaginas. ¿Ya está? Ala, pues encontré botellines Investir al refugio 666 Y ya, eso era todo Combatir con el diablo, hacerle tres críticos Y ya, a tomar por culo Estos críticos que uno lo hice mal Porque con dos hubiese bastado perfectamente Bien, ya casi Bueno, aquí alguien se va a poner un crítico ¿O no? No tengo críticos Concentramos el fuego todo en... ¡Suscríbete al de un ¡Gracias! historias porque el diablo tenia muchisimas cosas, mira, 5 botellines, no esta mal, deberia hacerle un poco a este, cuenta de que mi radiación esta a tope, y el ultimo? ya esta, refugio 666 ya completado volvemos, pues que te puedo contar, esto esta bastante bien, la recompensa parece bastante efectiva que vi el ascensor encendido, de esto va pasando, pasando y pasando, no ha habido ningun incendio 11 horas, vale? vale este el alginete descubre el origen de los jinetes, el refugio ha recibido un mensaje anónimo con la promesa de revelar el origen, secreto lo señala un lugar en el interior del yermo, pero merece la pena, igual que lo que tiene que decir esta persona que hay una cuarta parte me lo cargo, en serio no quiero una cuarta parte, estoy a punto de acabar este puñetero juego en serio, y aparte esta misión me va a dar otra misión, osea se que va a ser el gilipago, esto va a ser mas corto que quien saque dejad que os elogie y todo lo que habéis hecho vale, de nada ya casi, ya casi no me vengan con milongas quiero armar un lugar salvaje y peligroso vale vale alguien no quiere dar la cara, eh ah, van a descubrir tono una persona hambre pestillada ah, osea se que creo a los otros tres jinetes para justificar la existencia de muerte y que no fuese una ah, claro y que no fuese una macro una super enemigo sino cuatro enfrentados entre sí si si os... necesito de nuevo os avisare troncilla bueno me voy a un fichote de... ah, vale bueno, a ver, dame una misión no va a ser una misión gilipolla ¿verdad? solo... si ostias, nos dieron... nos dan a escoger pues... armadura ajá, ahí ya está oja ya estamos otra... vale acabamos con estas misiones, ¿no? si ven? es una puta mision es una puta misión nunca voy a acabar esto jajajajajajajajajajajaja no se puede imaginar lo frustrante que es eso que salgan y salgan y eso que en algún momento ojalá que no salga ahora pero en algún momento a ver armadura de guerra en algún momento puede que salte una historia de esta de muerte y de esta puede que la haga así solo por hacerla ya esta voz desaparece solamente que haga esas tres puede que ahora haga alguna esta por ejemplo la moción de la casa refugia más peligroso mata al jefe de los saqueadores entonces eso que puede que salte alguna de esas misiones de tiempo limitado porque debemos una no se acuerdan que al principio hubo una que me tardé mucho en hacerla y solo me dejaron hacer la primera misión porque ya estaba en las puertas de la primera misión pero el resto no me la dejó puede que me la salte puede que me salte en algún momento esa sería la única porque si me salta otra misión de tiempo limitado me voy a cagar en la puta ya lo sabes pero siempre voy por ahí o bueno no voy por aquí bueno tampoco es tan difícil va a ser de estas misiones más o menos largas bueno al menos la otra ojalá todas las misiones fueran así pasillos interminables llenos de cosas y no hay algún croto enemigo es que hay algunos que son un coñazo no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se acaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, ya está Nos vemos Ya los fragmentos ya los recogimos hace muchísimo Así que no pasará Aquí a ver que es lo que tenemos aquí Que nos han dado Merda, merda No siempre tonterías que sirven Ah bueno, un gato Ahora miramos a ver que tenemos Otra moderadora, hostia puta En serio Condemade Tiempo de entrenamiento Eso precisamente es para alguien que esté entrenando Braco alemán Por dos de velocidad de curación de la radiación Esto es para un boss A ver, ¿pa' quién? Mira ya hay 5 probabilidades de forastero Ese va para arriba Y ahora nos metemos a esto que por lo que ven Los ayudantes de papá Noel Y lo que ocurre en el centro comercial Las tenemos activas esta Es que me la han dado en la misión Entonces ya cuando sea Lo hacemos Y ahora nos ponemos a hacer esto 16 horas Bueno, tampoco me lo flipo Ya haré corte Papá Noel se ha ido Y solo podemos traerle de vuelta repartiendo alegría A repartir hostias navideñas Así que ya sabes Habla con el supervisor Nicolás Este refugio sí que es pequeño Lo curioso es que ¿Dónde estoy? Espera, tú no eres papá Noel Está en la peor labia de todas De acuerdo, feliz navidad Pero es mi felicidad Ah, mira Habla con los moradores Vamos a que el supervisor se sienta orgulloso Pues mira, aquí están Yermo Y donde estamos Donde está el refugio Es navidad Plena navidad Si ven Somos majos Y nos están dando trajes de papá Noel Nicolás Eres una mujer Ah, me decís algo especial Chapas tenemos Ah, atuendos Venga Porque armas tenemos un montón Este Un traje de estos Ya está Traje formal elegante Ese es de los buenos Vamos a intentar hacer Misiones rápido Y así no perdemos el tiempo Volvemos rápido Traje del ejército Estos trajes de sin pesado Esto ya es por gastando recursos, eh Y el de la navidad Ocho horas Difunde la alegría navidad Si, hasta los saqueadores Necesitan un poco de espíritu Vamos a salvar la navidad Vamos a salvar la navidad Del yermo, eh Iniciamos Este es nuestro sitio De ejército especial Con A ver, traje de elfo Elfa 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 Rack 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 Jajajaja Jajajaja Estás Me daño La que está cayendo, eh Pausa para el café Damos historias Y ala, fuera A explorar Y que estos se pongan ahí De pura Ah, bueno Vamos a abrir ¿Qué es esta tartera? A ver Y no me han ido a los Special Eso es imposible para ellos Vamos a ir a todos Y así vamos rápido, ¿no? Habla con el jefe Mar... Marracano Marracano El marracano de todos Parece que somos de mí es malo Vamos a superar ¡A la repito! ¡A tome! ¡Vuela! ¡A tomar por culo todos! ¡Hostias! Mira, un botellito Abajo, sí, primero abajo y después... ¡Hostias! Es más grande de lo que pensaba, de lo que me acordaba Si hay un botellín habrá más, seguramente Mira... ¡Hostias! No sé si en general necesitaba el juego que fuese esto Pero nos lo soplamos con la punta del... Vale, continuamos por aquí... Pues mira, yo estaba haciendo las misiones normales O sea... No se crean que esto es por gusto Bueno, vamos... Que sí, pero que no... Simplemente que... Joder... Macho Necesitaba... Hacerla... Ya saben que... Aquí en esta vez... Hacemos todas las misiones del... Que vienen... A todas las misiones de... Que vienen... Daño hemos sido... Nos hemos portado muy mal... Venga, vamos a ser majos... Bien así casi... Noche de amor a... Nos hemos cargado media banda... Y... Somos majos, eh... Esto sí que no... A tomar por saco todo... Esto sí que no... Vamos... Vamos... Super potentes, eh... Nos cojodas... Tartapudo... Jajaja... Eh... Joder... Eh... Yo siempre hago las misiones del... Darle... Darle... Lo mismo... Lo mismo... A ver... Soy... Unos pequeños ayudantes de Papá Noel... A ver... A ver... Vale... ¿Cien? Haciendo majos... Las cosas van bien... Y así vamos más rápido... Y necesitamos que mueran todos... Pero... A mí me dependieron como esta alegría... Vale... Esta es la de... Macarra... Ropa... Listo... Es más por coleccionar, eh... ¿Si ven? Como... Salvamos a los tres grupos... Hicimos bien... Entonces... Directamente... Nos sorprendimos a esta... Pusimos haberla mandado a tomar por saco... Pero no... Al final... Vale... Otro sitio... Nosotros siempre hemos hecho todos los eventos... Es cierto es que nos quedó a medias... Pero bueno... Esas cosas pasan... A ver, continuamos, volvemos al refugio, perfecto, solo un botellín, que pena, ¿no? Bueno, por coincidir más, un pijamar de legenda, oh mierda, lo vendí, bueno, ¿qué va a pasar? Puedo hacer otro, puedo hacer otro. Lo encontré, lo encontré a tiempo, eh. Bueno, esto, la gente se olvida de que los necrófagos también necesitan alegría. Bueno, perfecto. Continuamos. Habla con el líder necrófago. Esto va a ser corto también. Esto haremos en la otra punta, ¿eh? No tendréis nada. Bueno, pues mira, así por las buenas nos están dando cosas que nos den un botellín al menos como para alcanzar a volver. Creemos que este año merecemos algo más que alegría. ¡Ah, vale! Esta es la amenaza en guardia. ¡Hangar! Vale, pero ahí le pongo... ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Y así pasamos tan inadvertidos, ¿eh? A ver, la última sala. El jefe de los necrófagos. Un poco de alegría. ¿Qué queréis para Navidad? Pieles suaves. Armas. Unos atuendos nuevos. Mira, un atuendo y... ¡Hala! Vale, perfecto. Aunque me jode un poquito... No haber recibido ningún botellín. La próxima, poner putos botellines y ya está. Bueno. A ver cuánto cuesta volver. Necesito volver rápido a ver si alcanzo a... What the fuck. Uno. ¡Hostias! ¿Vieron eso? A ver si me acuerdo de poner el pantallazo porque me dejó flipando. Vale. Hostia, lo que está cayendo afuera. Bueno, que en esta Navidad ya acabemos este juego, ¿eh? Estaría guay. A ver, hago esto rápidamente mientras les explico que ya queda poco. Nosotros siempre hacemos los eventos. Creo que ya lo sabéis. Ah, no. Me dieron un traje normalito. Joder, qué hace. Una pala, una chafa, una escorreta, una chafa. Pura mierda y pura ponzoña. Y toda la casquería. Esta la casquería que encontraron me la encasquetaron. ¿Cuál es la que sigue? La semanal y la diaria y al final, cuando acabe el juego, ¿eh? Ocho horas. No me da tiempo. Claro. Hostia, no, 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 no. Lo que sí vamos a hacer es esta. Han ido a invadir el centro comercial. Ya después con el tiempo haremos la otra y ya está. Mata al resplandeciente. Esto no pinta nada bien. Esta es que la hice porque aparece. Es un evento continuo. Es como un juego, un random de estos. A ver, tiene el cliente. Vale. No me dio guerra. Va a ser rápido. Hostia, es por la cara. Y esta misión que dura más de un día para llegar. Está un poco jugado, ¿no? Bueno, está con un poco de buf. Porque antes aparecía el que 900 botonines. Isabel, ¿verdad? No me dio guerra. A ver, tiene que volver. ¡Vadad! No me dio guerra. No me dio guerra. ¡Vadad! No me dio guerra. Mira, dos botellines Y yo y yo Y yo y yo Pasé de andaluces Bueno Y ya está Eso era todo por hoy Y ya está 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 Bueno Y ya está 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 Estos muñecos son de hostia, eh Bueno Bueno, aquí Bueno, bueno, aquí el problema de las mutarachas es terrible, eh Hostia Hostia, se quitan un montón Hala Hostia La grande La grande Se expone al pequeño Hostia Quitan un montón No 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 Ah, bueno. Había una que era solamente dos participantes. Ah, bueno. Aquí otro. El putas voy de la pradera, eh. Qué bien. A ver, siempre sale una historia y dos capítulos aparte. A ver qué tal. Una pesadilla con mayúsculas. Este parece el germo. Una pesadilla. Sí, sobre todo porque este me lo saca. Vale, perfecto. Bueno. Bueno, otra planta sola. Oh, Dios mío. Vamos a ver, vamos. Me alegra que esta misión sea tan rápida, ¿sabes? O sea, vamos viendo a muy buen ritmo. Oh, gracias. Se me salvó a mí ya en la Navidad. No podía tener mejores ayudantes. Armas. Queremos un pony. Ah, ya sé cuál es el caballo ese. Venga, ropa del cine del Don Pijama. Pero mira, hemos salvado la Navidad. Y nos quedó una planta, aunque no nos dieron botellina ni nada, pero bueno. Y nos quedó un poco más. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Uff! Vale. Me el trae para que nos va a pagar porque si no lo uso. Me voy a poner en Bebelins, una detective en Bebelins. Y ya estamos, hemos salado la navidad. Ahora si nos sentimos bien eh. Bienvenidos al paraíso, este es el final de los ginetes del apocalipsis. He descubierto un mapa que lleva al refugio 242, donde los moradores son más que duras, debería seguir el mapa y descubrir los secretos que esconden este refugio, a ver, este como tal es el final, es una recompensa que nos dieron por la de estar aparte de los ginetes, suponiendo que llevamos medio media serie con el tema de los ginetes del apocalipsis, pues yo creo que lo más justo es acá, hombre, hostias. ¡Gracias! Qué bueno que esta gente va a tochísima, porque si no, me follan. No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Más o menos la riqueza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No empezamos muy a tope, ¿no? Es muy impresionante, le están dando deslizaje. Se ve que el traje de detective no tiene la resistencia a la radiación. Para el traje del uniforme de soldado. Ve, tengo resistencia, esta sí que tiene resistencia a la radiación. Pero esta estaba chupando más que nadie, estaba chupando la radiación más que nadie. No, quién sabe. Ya vamos, nunca miro las estadísticas. Antes, al principio, intentaba mirarla. Espera, va a ver. Si, estos hay algunos que chupan radiación más que todo. Ah, ya. No. 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 Vale, entonces tenemos que ir al equipo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!